hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión el día de hoy vamos a reconectar a un cliente vamos a reconectar a un cliente vamos a utilizar la misma antena que tiene actualmente está conectado con un compañero igual que se dedica a esto y pues vamos a tratar de reconectar esa antena a nuestro torre que está ubicado hacia ese punto hacia allá vale entonces este esta antena pues son de las antenas que estamos instalando es la marca ubiquiti de segunda generación nanostation loco m5 y bueno pues vamos a reconectar este cliente y vamos a ver qué tanto nos llega vale entonces seguimos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!